Escucha la radio que te hace compañía, escucha la radio que se enciende noche y día No importa el horario, solo hay una sintonía En el 103.1 del día, toda la música, todas las palabras No para que te sientas confundido, la comunitaria se mete en tus oídos Y escucha y escucha, no la vas a poder cambiar En el 103.1 del día, la comunitaria te puede hacer pensar En el 103.1 del día, la comunitaria En el 103.1 del día, la comunitaria No importa el horario, solo hay una sintonía En el 103.1 del día, toda la música, todas las palabras En el 103.1 del día, toda la música, todas las palabras En el 103.1 del día, todas las palabras